El sueño es una parte vital de nuestra rutina diaria y juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud física y mental. Pero cuando no dormimos lo suficiente, esto puede tener un impacto grave en nuestras vidas. La falta de sueño puede causar una variedad de problemas de salud física y mental, desde un sistema inmunológico debilitado hasta depresión. Uno de los efectos más significativos de la falta de sueño es su impacto en el cerebro. La falta de sueño afecta nuestra capacidad de pensar, concentrarnos y tomar decisiones. También puede afectar nuestra memoria y provocar sentimientos de ansiedad, irritabilidad y depresión. En casos extremos, la falta crónica de sueño se ha relacionado con el desarrollo de graves trastornos de salud mental, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia. Además de afectar al cerebro, la falta de sueño también le pasa factura al cuerpo. El sueño es el momento en el que el cuerpo se repara y se rejuvenece, y cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo no tiene el tiempo que necesita para recuperarse. Esto puede provocar una variedad de problemas de salud física, incluida la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. La falta de sueño también afecta a nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las enfermedades. Los estudios han demostrado que las personas que no duermen lo suficiente tienen más probabilidades de enfermarse después de estar expuestas a un virus y también pueden tardar más en recuperarse de la enfermedad. Por último, la falta de sueño puede tener un impacto negativo en nuestra calidad de vida en general. Las personas que no duermen lo suficiente tienen más probabilidades de sentirse fatigadas y estresadas, y también pueden tener más dificultades para mantener relaciones saludables y ser productivas en el trabajo. Si tiene problemas para dormir, considere hablar con su médico sobre posibles soluciones, como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio o hacer cambios en su entorno y hábitos de sueño. Su mente y su cuerpo se lo agradecerán. Por favor escribe tu texto aquí. Gracias. 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 Gracias.